Señor, nos pagamos la parte del paro de la recta del campo. Señor, ahí está el chivo. El compañerito, mire, el cruce de Tallavís. Ahí está aquí, señor, nos queda su chamanazo a la mente. A lo que a ver, mire el charrito de Jalisco. Acámosle aquí ustedes de allá, de qué lado. Sí, hay que pedir que hay. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Son unos carreros ¿Cuál es el carreros? ¿El caballo? ¿El caballo? Una Comunicción La gente va a estar en driving De verdad ¿Qué son los bebés? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un besito ¡Gracias! 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 ¡Esta es la llana! ¡Dude! ¡Esta es la llana! ¡Esta es la llana!